Y en concreto de las embajadas. Y bueno, si te parece vamos a dar paso a mi compañero Paco, porque creo que se encuentra con los embajadores, con Alberto y con David, creo que ya está con ellos, con el embajador cristiano y el embajador Moro. Muchas gracias, Miguel. Me ha encantado, encantado. Paco, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Desiré. Para comenzar este programa especial, pero muy especial, yo creo que mejor que comenzar con los embajadores, imposible. Siempre lo he dicho y lo diré, una parte fundamental de nuestra fiesta de Moros y cristianos, las embajadas. La lucha dialéctica entre el Moro y el cristiano. Aunque siempre gana el cristiano, siempre hay cosas que ver. David y Alberto, Moro y cristiano. Les presento de inmediato a dos cesteros de pro, porque aparte de ser cesteros, tienen que sacrificarse, tienen que realizar un extra para tener la voz en condiciones y para acercar cada vez más al público a un acto precioso como son las embajadas. ¿Cuánto tiempo de embajador? Bueno, pues si contamos estos dos años de vacío, ya seis años. Este sería el sexto año. Y dos años en blanco. Y dos años en blanco, lamentablemente. Oye, ¿qué se siente hoy viernes, si no fiestas? ¿Qué sientes, David? Bueno, pues yo tengo el corazón encogido. Ya desde ayer, bueno, y ya desde la semana anterior, que llevo poniéndome las marchas moras, pasodobres, marchas cristianas en mi casa, que somos así en casa, que nos encanta y nos estamos haciendo de sufrir. Oye, y mucha gente se preguntará, una persona joven, como Alberto, ¿por qué embajador? Bueno, pues porque quien lo siente o a quien le gusta o le apasiona, si puedes luchar por la oportunidad de serlo, es algo muy grande. Los pelos de punta. Los pelos de punta, sí, 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 así es. Es la mejor definición, sí. Alberto, ¿y en tu caso cuántos años? Yo entré en 2018, pude disfrutar de la fiesta como embajador dos años, y después estos dos años, que se están haciendo largos, sin poder representar, llevar a la plaza lo que son nuestras embajadas. Pero dos años que además tuve la suerte del primer año de estreno que lleva los nervios, y el segundo, que por lo menos fue el 75 aniversario, que nos fuimos, paramos la fiesta, pero no nos la paramos a lo grande. ¿Y por qué embajador? ¿Por qué motivo? Pues lo mío, yo creo que fue una conjunción de todo. Primero era la fiesta, lo que me gustaba era la fiesta. Sí que es verdad también que tenía los anteriores embajadores, Isidro y Damián, eran compañeros también del grupo de teatro, que eso fue otro punto a favor para presentarme, para postularme como embajador. Y después también, además de la fiesta y del teatro, pues también estaba estudiando historia, y también es el punto histórico de la fiesta. Así que yo creo que tuve esos tres puntos que dijeron, o lo haces, o lo haces, no había otra opción. O tostado, o tostado. O tostado, o tostado. No tenía más que elegir, estaba servidico, la verdad. Bueno, vamos a ver. Nosotros que, yo tengo el placer y el gusto y la suerte de ir por muchos municipios en la fiesta de Moros y Cristianos, y cada vez más veo más gente en las embajadas. Cada vez más veo más ambiente en las embajadas. Las comparsas o filaes, o como quieran ustedes, acompañan a los embajadores. Los embajadores se sienten, es por lo menos mi percepción, cada vez más arropados. ¿Estoy en cierto? Sí, sí. Definitivamente creo que los dos contamos con un apoyo, un cariño por parte de la Junta Central, que no nos deja solos ni a sol ni a sombra, por las comparsas que nos acompañan ese año, que nos cuidan y nos miman, y de verdad agradecidos. Nos sentimos muy queridos e intentamos que todo ese cariño se refleje y se devuelva luego en las embajadas, que somos grandes amantes de este acto, e intentamos hacer que brillen dentro, evidentemente, de nuestras posibilidades. Está mirando la plaza y está mirando el castillo, pero el castillo no está. ¿Tú te sientes también más arropado cada año más? Sí, hombre, siempre te lo notas como que va a más. Sí que también es verdad que hay que decir que antes de que entráramos ya había una labor hecha de trabajo con estas embajadas, pero cuando entramos los dos, una de las propuestas era seguir trabajando, seguir haciendo que esas embajadas fueran a mejor, y aparte con el equipo que tenemos, y después los festeros que se vuelcan con nosotros, pues recibes ese calor, y no hay mejor forma de devolvérselo, que es intentar hacerlo lo mejor posible, y siempre dar un toquecito, intentar que cada año tenga algo nuevo, algo distinto, para que ese acto vaya evolucionando, que siempre vaya cambiando y atrayendo cada vez más público. David y Alberto, ¿qué os dice el corazón? Una cosa es el corazón y otra cosa es la mente. ¿El año que viene tendremos embajadas? El corazón desea que sí, y la mente espera que si es posible, que si se pueden hacer, que se hagan a lo grande. ¿Y en tu caso? Yo creo que el año que viene se hacen sí o sí, ya se tiene que complicar la situación muchísimo, ya es complicado que vaya peor, y además con las vacunas y los controles que estamos teniendo ahora mismo, el año que viene se hacen sí o sí. De hecho, yo creo que tendremos ese previo de media fiesta, que la ciudad como es Elda y como se vuelca con las fiestas va a ser muy grande. Elda, aquí tienen ustedes a unas figuras fundamentales de nuestra fiesta de moros y cristianos. Además, como tantas veces he dicho, fiestas declaradas de interés turístico nacional, que no es moco de pavo. ¿Qué le dirías a tu pueblo? Qué ánimo que a pasar estos días en familia, a juntarse evidentemente con responsabilidad, y que nada, que esperemos que, como dice Alberto, esto sea el final del camino, que pronto nos veamos todos en compañía, en amor y en fiesta, que es lo que nos gusta y por lo que luchamos. Quiero verte muchos años en esa embajada defendiendo la media luna, ¿eh, David? Eso esperamos todos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a ti también, defendiendo la cruz, aunque ganas todos los años, pero tranquilo, que este da guerra, ¿eh? Lo tengo por contrato, hay que ganar, sí o sí, no tengo otra, hay que ganar. Y lo único también es, pues eso, que también me gustaría que un año ganara, pero no nos dejan. ¿Qué le dirías a tu pueblo? Pues a mí, que aunque van a ser días tristes, complicados, donde nos gustaría estar con nuestras escuadras, con nuestros compañeros, ese calor de la ciudad, que quedan ya menos de 365 días, que hay que tener una visión positiva, y que lo único que hay que pensar es eso, que ya queda menos. Que las fiestas de Elda volverán, las mejores fiestas del mundo volverán y con más fuerza. No les pierdan de vista, quédense con la copla. David y Alberto, figuras fundamentales de nuestras fiestas de moros y cristianos. Y hemos querido arrancar este viernes con los protagonistas, las embajadas. Deciré, desde este magnífico escenario, como es la casa de todos los festeros, te devuelvo la conexión. Adelante.